Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es el video correspondiente al texto Lomo de Macho de José Antonio Garriga Zucal. Y antes de empezar con el video, quería aclararles algo que me olvidé decir en el video anterior. Se fijan en la descripción del video, que ahí tienen un montón de información respecto al texto, respecto a la unidad, entre otras cosas. Así que si no se fijaron, fíjense que les puede llegar a servir. Así que nada, eso. Como dije recién, vamos a trabajar con el texto Lomo de Macho de José Antonio Garriga Zucal. Y lo que va a hacer este texto va a indagar sobre lo que significa ser comprendido como un verdadero hombre según los estándares de una hinchada de fútbol, en específico la hinchada de Huracán. Y que ahorro el testimonio, el cuerpo y el consumo en este proceso de ser entendido y comprendido como un verdadero hombre. Y algo muy importante de este texto, una palabra muy importante de este texto, es la palabra hinchada. ¿Por qué es importante? Porque es una categoría nativa. Categoría nativa, como ya saben, es un concepto que atraviesa toda la materia. Es un concepto fundamental para el trabajo de campo, para la observación participante, para el registro, para las etnografías, etc. O sea, es muy importante. Y es una categoría nativa en este caso, porque los hinchas con los cuales José Antonio Garriga Zucal hizo trabajo de campo se denominaban a sí mismos como hinchas. No se decían barra bravas, por ejemplo, como los medios de comunicación muchas veces hacen y como nosotros quizás muchas veces también hacemos, ¿no? Entonces es importante entender y validar esta categoría nativa. Esto no significa que esos otros hinchas de fútbol no usen la palabra barra brava. Puede ser que la usen, pero por lo menos estos hinchas usan la palabra hinchada o los pibes, por ejemplo. Entonces es importante rescatar y validar y entender esta categoría nativa más ustedes que ya saben porque vienen leyendo los textos de Uber y de el registro y la observación participante y la entrevista y todo esto, ¿no? Bueno, aparte porque la hinchada refiere a los grupos organizados de espectadores que acompañan a un club de fútbol y que además tienen tres categorías fundamentales que son la fidelidad, que significa que los hinchas siempre van a ir a los partidos de fútbol sin importar lo que pase, siempre van. El fervor, que significa que siempre están cantando, siempre están gritando, siempre están saltando, sin importar si su equipo está perdiendo, si su equipo está ganando, si están empatados, no importa, siempre van a estar con este fervor. Y la última característica son las prácticas violentas, que significa que para respetar y para defender, para ser respetar y para defender el honor de su club, ponen a disposición sus saberes violentos. Estas son las tres características de la hinchada que rescató José Antonio Garrigas, cual es su trabajo de campo. Y el autor también nos va a demostrar, gracias al trabajo de campo que él hizo con estos hinchas, que el cuerpo, al igual que las representaciones y concepciones que se tiene del cuerpo, son una construcción social. Y por lo tanto, las concepciones y representaciones que, por ejemplo, el grupo X, digamos la así, tiene el cuerpo, va a diferir y van a ser diferentes de las concepciones y representaciones que tiene el grupo Y. Y eso va a diferir de las concepciones y representaciones que tiene el grupo M, ¿entendés? O sea, lo que quiero decir es que el cuerpo es una construcción social y que además el cuerpo puede ser vehículo para la moralidad. Por ejemplo, esto se ve mucho en marchas feministas en donde mujeres se sacan el corpiño, ¿no? Entonces vemos como a través de ellas utilizan su cuerpo como un medio para la expresión política y expresión moral. Y para aquellas personas que sancionan esta conducta, esta práctica de exhibir cierta parte del cuerpo, es una sanción moral. Porque entienden que esa parte del cuerpo no puede ni debe ser mostrada. Se ve claramente como el cuerpo vehiculiza lo moral, ¿no? Y más específico en los hinchas podemos ver cómo ellos tienen una concepción y una representación del cuerpo, un ideal del cuerpo y buscan también ciertas prácticas corporales que les van a permitir diferir entre quiénes son hombres y quiénes no son hombres. Quiénes son machos, como dice la etnografía, y quiénes no lo son. Y a través de esta diferenciación que los hinchas hacen, el autor nos va a proponer, nos va a decir en una sociedad existen muchas y diferentes masculinidades y estas diferentes masculinidades están en relación con la clase, con la edad, con la etnia, entre otras. Y no solamente existen muchas y diferentes masculinidades, sino que entre estas diferentes masculinidades existen relaciones y hay relaciones de poder. Y ante esto yo quiero abrir un paréntesis, como ya saben, como que siempre abro paréntesis porque me gusta, y quiero rescatar un concepto, un desarrollo que hace una autora que se llama Silvia Bleismar. Silvia Bleismar era una psicoanalista argentina, falleció hace un par de años, y ella escribió muchos libros, entre los podemos encontrar uno que se llama Las Paradojas de la Masculinidad, en donde ella plantea que la masculinidad se construye a través de una relación homosexual. Pero ella, como psicoanalista, obviamente cuando habla de relación homosexual está pensando y tomando como el psicoanálisis entiende a la sexualidad. El psicoanálisis no lo entiende de forma literal ni genital, o sea, cuando dice que la masculinidad se construye de forma, a través de una relación homosexual, no está diciendo que un hombre construye su masculinidad a través de tener sexo con otro hombre. No se refiere a eso, es distinto. Por ejemplo, ella dice que cuando un niño construye su noción de masculinidad al identificarse con su padre o con otro hombre, ahí hay una relación homosexual porque está identificándose y invistiendo libidinosamente el objeto paterno u otro hombre. Ya sé que ustedes quizás todavía no vieron mucho el psicoanálisis, pero justamente como que quiero abrir un paréntesis porque se relaciona con esto que ahora lo voy a explicar bien. ¿Por qué traigo esto? Porque José Antonio Garriga Azucal nos va a decir que estos hinchas construyen y constituyen su representación y concepción de lo que es ser un verdadero hombre en un ámbito pura y exclusivamente masculino. ¿Por qué pura y exclusivamente masculino? Porque en la hinchada no había mujeres. O sea, quizás hay muchas hinchadas en donde hay mujeres, pero justo en la que José Antonio Garriga Azucal hizo su trabajo a campo, no había mujeres. Entonces, estos hinchas tenían que construir y validar su hombría en un entorno puramente masculino. Y siguiendo con mi paréntesis, el psicoanálisis nos va a decir que lo que mantiene la cohesión de un grupo son los lazos libidinales entre sus miembros. Y cuando hablamos de lazos libidinales entra algo de la sexualidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiero estar diciendo todo esto? O sea, como que los hinchas tenían que validar y construir su noción de masculinidad en relación con otros hombres y con otros que eran entendidos como no hombres. O sea, los hinchas decían yo soy hombre porque ellos tenían una concepción, una representación, un ideal, un ideal de cuerpo y de prácticas corporales que las entendían como estos de hombre y todo aquello que no sea esto era entendido como un no hombre. ¿Se entiende? O sea, básicamente ellos construían su identidad a través de un otro. Se constituye la identidad y la masculinidad a través de un otro. Por ejemplo, cuando un hombre usa maquillaje, digámosle, ¿no? Perdón la expresión, pero la expresión está en el texto. Se le dice que eso no es un hombre sino que es reputo o es un puto, ¿qué leyes? ¿Entendés? O sea, se está diciendo que esa práctica corporal, el uso de usar maquillaje no es de hombre y es categorizado como un no hombre. Y dicen, eso no es de hombre. Los hombres, no sé, van al gimnasio, los hombres son así, son asá, bla, 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 ¿no? Entonces vemos como la identidad se construye a través de un otro. Yo soy un verdadero hombre, yo soy un macho porque no soy como ese, ¿entendés? Y además es muy interesante porque acá vemos claramente cómo existen muchas masculinidades, como dije hace un rato, y diferentes masculinidades y cómo existen relaciones de poder entre estas diferentes masculinidades. Y también, como para seguir un poco con lo que yo dije hace un rato de la relación homosexual que decía Blechmar, también tenemos que entender que el odio y la agresividad también es un afecto. Por lo tanto, cuando alguien es agresivo, tiene odio hacia cierta persona, está teniendo un lazo afectivo. Por lo tanto, estos hombres que discriminan o insultan a estos no hombres están teniendo un lazo afectivo con este. Porque el odio y la agresión es un lazo afectivo. Y no solo eso, están validando y construyendo su hombría a través de otro hombre. Hay una relación homosexual, ¿se entiende? O sea, espero que les guste este paréntesis y que no se les haga muy confuso. Pero nada, aparte también es muy interesante esto porque lo que nos está mostrando es que no hay una única forma de ser hombre ni tampoco hay una única forma válida de ser hombre. como dijimos, existen muchas y diferentes masculinidades y como la identidad se constituye a través del otro y por oposición al otro. Nada, bueno, seamos con el texto lo que... Bueno, ya estábamos un poco con el texto porque estaba como medio mezclado con el paréntesis que yo abrí y ahora como que lo cierro completamente. Bueno, el ideal de cuerpo de los hinchas eran estos cuerpos voluptuosos, estos cuerpos gordos. y lo interesante de esto es como el ideal de cuerpo de los hinchas es un ideal de cuerpo que en otros sectores de la sociedad es sinónimo de vergüenza. En otros sectores de la sociedad la panza es llamada a ocultarse o a cambiarla, a trabajarla, pero acá no, acá es un sinónimo, es un cuerpo ideal con los hinchas, ¿no? Y otra práctica legítima de este grupo social es el aguante. El aguante también es otra categoría nativa que se relaciona con las prácticas violentas. ¿Pero por qué se relaciona con las prácticas violentas? Porque uno demuestra su aguante peleando, uno demuestra su aguante no solo peleando sino también resistiendo el dolor y a través del aguante de pelear o resistir el dolor uno demuestra su hombría y todos aquellos hombres según los hinchas según estas concepciones que ellos tienen del cuerpo y sus prácticas corporales toda aquella persona que no sepa pelear o que huya a una pelea no es un hombre ni tiene honor. Y acá vemos un poco lo que dijimos hace un principio ¿qué rol tiene el cuerpo para consolidarse como un hombre, ¿no? Y ya será el principio del video. Y el aguante, digamos con el aguante, como símbolo de honor también está presente en el consumo de drogas y de alcohol. Según los hinchas, aquel persona que se emborrache fácilmente es un flojo o un cheto categorías nativas otra vez y por lo tanto no es un hombre. Vemos como el consumo de drogas y el consumo de alcohol es signo de prestigio conectando con un poco lo que dije al principio del video ¿se acuerdan? Bueno, y ahora ya como para ir cerrando un poco todo este modelo corporal todas estas prácticas corporales y esta concepción y representación del cuerpo y esta masculinidad de los hinchas por ciertos sectores de la sociedad es entendida como pura ¿qué quiere decir que sea entendida como pura? Quiere decir que se entiende como no institucionalizada como salvaje como barbárica y como vacía culturalmente pero nosotros ante esto más allá de los dilemas éticos que nos puede representar la lectura de esta etnografía más allá de los dilemas éticos que nos puede despertar escuchar de violencia de consumo de drogas y esta concepción de la masculinidad más allá de esto que a José Antonio Garriga su cual le pasó tipo él tuvo que ver como un hincha casi mata atropadas a otro literalmente eso obviamente hay dilemas éticos tenemos que posicionarnos más allá de esto para poder entender el siguiente debate tipo no podemos entender a los hinchas como salvajes ni como barbáricos porque si lo llegamos a hacer estaríamos ignorando la compleja estructura social que los hinchas tienen sobre sus cuerpos y estaríamos ignorando la compleja forma que ellos tienen de ser y de estar en el mundo y consecuentemente al hacer esto si estamos ignorando y negando todo esto si lo llamamos salvajes estaríamos afirmando que solamente algunos sectores de la sociedad tienen cultura cosa que ya ustedes leyeron trabajaron y también hay videos en el canal de youtube sobre como Crots nos dice que es imposible no poseer cultura ni que tampoco existen culturas mejores que las otras entonces y además de si los tratamos de salvajes no solamente estaríamos afirmando esto que solamente algunos sectores de la sociedad tienen cultura sino que también estaríamos inculcando estaríamos imponiendo como válidos un tipo determinado de cuerpo y un tipo determinado de masculinidad o sea la nuestra o la de esos estratos sociales y sería un etnocentrismo o sea el debate que se está planteando acá va más allá de los dilemas éticos va más allá del malestar y el sufrimiento que puede llegar a producir estas prácticas violentas y esta concepción de masculinidad tanto hacia los hinchas como para nosotros que nos despierta dilemas éticos lo que nos está planteando este debate nos está diciendo bueno existen muchas formas de masculinidades muchas diferentes formas de ser masculino de ser hombre las relaciones de poder que hay entre estas también nos está diciendo cómo el cuerpo y ciertas prácticas pueden ser vehículos para la vehículos para la moral y para la búsqueda del honor también nos está mostrando cómo la sociedad es un complejo mosaico heterogéneo miren todo lo que podemos llegar a pensar y reflexionar gracias a estos salvajes o sea lo que nos está proponiendo esta lectura es un proceso de lectura crítica y de desnaturalización que solamente podemos de desnaturalización del cuerpo uno entiende que el cuerpo es algo solamente biológico y anatómico pero miren todo lo moral y lo social que podemos encontrar acá y que solamente podemos posicionarnos dentro de este debate si logramos descentralizarnos y si logramos dejar parcialmente nuestro etnocentrismo como digo hay dilemas éticos tanto en José Antonio Garriga Zucal o como para cualquiera que lea esta etnografía pero el debate que está proponiendo acá es otro podríamos debatir sobre los dilemas éticos el sufrimiento de la violencia y que se yo y bla 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 lo podemos hacer pero acá se está planteando otra cosa así que nada esta es la etnografía de José Antonio Garriga Zucal espero que les haya gustado espero que les sirva espero que les sirva para complementar la lectura y recuerden esto ver la descripción del video abajo porque muchas veces les ponemos información ahí respecto a la unidad y todo eso así que nada eso espero que les sirva y nos vemos